Ser paramédico sin duda requiere un nivel muy alto de compromiso y vocación, pues de los llamados que ellos reciben, en muchas de las ocasiones depende una vida, una vocación que en algunos inicia desde niños, por lo que las puertas de la Cruz Roja en Ciudad Juárez están abiertas para los menores de edad. El área de juventud es el área de la Cruz Roja que integra jóvenes desde los 8 años hasta los 21 años para que se integren como voluntarios del movimiento. La Cruz Roja, además de paramédicos, tiene una sección que se dedica a auxiliar a las personas en el carácter humanitario. En el área de juventud tenemos otros programas y otras actividades que se enfocan en la prevención y en la salud, en la cultura, en la difusión de la paz y en los primeros auxilios. Tras la llegada de la pandemia, incluso el uniforme ha debido cambiar un poco, pero lo que no ha cambiado es la entrega con la que salen a las calles a la atención de pacientes, sospechosos de COVID-19. Pues sí es algo difícil, no podemos decir que no, pero con todas las medidas que hemos tenido aquí de protección, pues se quita un poco la incertidumbre, el miedo, porque vamos bien cubiertos. En sí, el contagio es mínimo. ¿Ser parte de la Cruz Roja para ti es un orgullo? Sí, es un orgullo, porque nosotros estamos para ayudar a la gente, a lo mejor es para ellos la situación más difícil de toda su vida, y llegar a las escenas y ver cómo la gente confía en ti, está confiando en su vida, pues sí se siente un motivo de orgullo. De visita a las instalaciones de la Cruz Roja en la zona Pronaf, conocimos a José Luis Ávila, quien con más de 30 años de servicio nos platica de las dificultades que deben librar día con día, para llegar a las emergencias. No se da tiempo porque no sabemos qué tráfico se encuentren en la zona, y muchas de las veces, por ejemplo, hay construcciones, que hay desviaciones y no sabemos, o en un de repente algo sucede, y ya están haciendo una obra en lo que es el camino, y si en realidad no tenemos tiempo de decirles, llegamos en tantos minutos, siempre vamos a procurar llegar lo más pronto que se pueda, siempre y cuando las circunstancias así no lo permitan. Ya con más calma, el jefe operativo nos comenta que gracias a la dedicación y preparación de los rescatistas juarenses, han ayudado en desastres naturales tanto al interior del país, así como en el extranjero. Hablando de lo que son los elementos de la Cruz Roja, cuando algo sucede no hay Cruz Roja de un estado o de otro, sino simplemente Cruz Roja Mexicana, así es como está contemplado, y esos elementos pues siempre son buenos, pero Juárez siempre ha participado cuando se ha requerido. El personal de aquí de Ciudad Juárez ha estado apoyando en algunos estados de lo que es el territorio nacional, vamos a destacar por ejemplo la réplica que hubo del sismo en México que llegó hasta Oaxaca, ahí hubo la participación de gente de aquí de Juárez. Es por ello que este 24 de junio, Día Internacional del Socorrista de la Cruz Roja, nuestro reconocimiento a todos aquellos que siempre están dispuestos a salvar la vida de un desconocido, sin esperar nada a cambio. Con imágenes de Mónica Delgado, Paranet, Información Total Multimedia, Pablo Navarro.